Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de KidDrop y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas de la página porque atención, tenemos cajas de edición limitada que solo van a estar 11 días, pero fijaros todo lo que han hecho por aquí chicos y chicas, no se si le han cambiado solo el look o también le han cambiado probabilidades, skins, así que vamos a ver. Vamos a testearlas a ver que tal van, pero antes chicos y chicas como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace a KidDrop y los dos sorteos que atención van a acabar el día de mañana, el sorteo para depositantes de 5$ que son 3 vales de 100$ y el sorteazo, depósito de 20$ y el ganador se lleva un carambit gama Doppler y no os preocupéis que hoy vamos a empezar con nuevos sorteos y para depositar, lo dicho entráis a cualquiera de los sorteos. Código black totalmente obligatorio que te da un 10% extra en vuestro depósito y las formas de pago, tarjeta, G2A, Paypal, cripto, skins, tenéis un montonazo. Así que chicos y chicas, me ha salido un gallo de la emoción, tenemos 1.414$, quiero darles caña a las cajas de edición limitada para ver si merecen la pena o no y recomendaros unas cuantas. Aquí parece que hay mucho porcentaje de que te toque una mierda, pero ojito que le ha tocado a dos personas el Hushman, una Temukau, tres cuchillitas por aquí, la cosa pinta al menos interesante para una caja que es barata, que es un dólar. Vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si en alguna toca la flauta, como siempre hago, abro 5 veces cada caja y buscamos cual es la mejor o al menos la que nos ha ido dando beneficios, porque de momento esta caja Ibar me está dando patadas en los huevos, espero que espabile un poquito, no, estamos ganando creo que dinero con ninguna de las aperturas y vamos a intentar la última, a ver si a la quinta va la vencida. Tenemos, está, valdrá un poquito más, ¿no? 1.19$. Vale, pues caja Ibar que a mí personalmente como acabáis de ver no me ha dado absolutamente nada. Vamos a subir y vamos a triplicar el precio de 1 a 3€, a ver si va mejor chicos y chicas, en este caso 15€ cada vez que le damos al click, de momento primera apertura está siendo terrible, hoy necesito sacar cosas para sortear, espero que Keydrop esté de buen humor, ojito esta de aquí, ¿vale dinero? Pues nos vale un dólar, la verdad es que pintaba mejor, es un MP7 que considero de las mejores del juego, eh, 4$, esto está siendo una estampada, a ver, si no me da nada de las baratas y luego en las caras se pone traviesa, me compensa. Lo que estoy viendo es que esta caja es todo skin amarillas, naranjas, es la sensación que me da, de hecho recuerdo que tengo que hacerme, pues un inventario, ¿no? del lado terrorista, muchos de vosotros me habéis dicho que lo haga de color amarillo, por eso de que me tocó la Fuel Injector el otro día abriendo cajas. Le daremos una vuelta, porque puede quedar también guay con un Lore, un Tiger Tooth, se puede venir algo interesante, eh. Los guantes es un poco lo que me chirría, ¿vale? Por cierto, hemos cambiado, ahora estamos en una caja de 8$, vamos a ver si va mejor, Edalf se llama y a partir de ahí ya estamos con palabras mayores, tenemos la Pointy Ray, creo que en un estado bastante malo, por lo tanto no ganamos tanto como nos gustaría. Venga, por favor, dame una alegría, dame... ¡Oh! Esta vale, ¿no? 16 pavos, bueno, a ver, al menos hemos ganado algo suelto, ¿no? Una AVP que os recuerdo que ha cambiado de skins, porque el tío choriceó, copió la skin. Tenemos 40$, 22$, mirad, 78$ y hemos pagado 42$. Bastante mejor que las anteriores, nos vuelve a tocar una de ese legal, veamos el estado, 18$, perfecto. De momento, sin lugar a dudas, creo que esta es la última, la mejor caja con muchísima diferencia. Hasta que ha venido la estampada esta, la madre que me parió. Por cierto, fijaros que este MP7, categoría roja, 2$. La odio con todo mis en la Bluesport. Aquí ya empieza, como veis, lo complicado. Cada vez que le damos al click son 100$. ¡Uf! Venga, va, caja Holly. A ver si... ¡Uh! ¡Blusport! Esto vale dinero, ¿no? 97$, perfecto. Pues es lo que nos ha hecho que esta apertura haya sido rentable, porque si no era estampada gorda. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale 75$, perfecto. Oye, esto me viene bastante guay. Parece ser que es una caja de mucho riesgo, mucho beneficio. ¿Qué significa? O te estampas o te forras. O sea, no tiene término medio. De nuevo la Bluesport. Vale. Es como que no estamos ganando, pero hay una caja que te hinchas, ¿no? Si solo abrieses esa. Y ahora, por ejemplo, me he estampado en todas. Desde mi punto de vista, si yo fuera vosotros y no tuviera un balance tan amplio, lo que haría es solo abrir... ¡Oh! ¡La fue el Injector! ¡Ven para acá! Ha tocado en el peor estado de la historia. Esta es una caja que sin lugar a dudas considero que deberíais abrirla una vez, dos veces, a ver si suena a flauta y poco más, ¿vale? Vamos ahora a la interesante. ¿Tengo balance? Espero que sí, chicos y chicas. Son 250 dólares. Creo que no tengo. Iremos viendo. Depende de lo que me vaya tocando. Veo que no ha habido suerte con los cuchillos. Mucha skin suelta de arma. Eso no me gusta. Yo quiero cuchillos. Vale. Primera apertura. 90 pavos. No hemos ganado absolutamente ninguna caja. O sea, ha sido la mayor estampada en mucho tiempo, ¿eh? Frostbinder se llama esta caja. Hiperbestia, Temukao, pero los estados no son buenos, tío. 10, 12. Esto está siendo un puñetero desastre. O sea, esto está siendo catastrófico, ¿no? Vamos a la tercera. Como no me toco un cuchillo, a lo mejor salgo de aquí mordiendo la pantalla. Tenemos Asimov, que supuestamente es bastante dinero. 220 dólares, 47 y 109. Esto ya me está gustando más. Perfecto. Lo que voy a hacer es... Vale, me da para otra apertura. A ver si nos da, como digo, un cuchillo. Me haría muy feliz la... Ojito a esta. Esta vale dinero, ¿eh? Esta vale dinero, 87 pavos, pero el resto nos ha hecho palmar. Podemos vender 200 pavos. Y lo voy a hacer, de hecho. Vale. Y vamos a la última apertura de esta caja. Frostbinder, lo dicho, me ha tocado el Akashimov, como la grandísima mayoría, pero... Uy, cuidado con esta, si está en buen estado. 44. 44. Personalmente, viendo cómo ha ido todo, me da la sensación que la mejor es la de 28 dólares, chicos y chicas. Así que es la que os recomiendo encarecidamente. Porque como veis, chicos y chicas, es que gastas 50 pavos para que te dé 15 dólares. No compensa. Así que turno de hacer upgrades. Quiero sortearos algo a ver si hay suerte. Y si no, tranquilos que probaremos suerte el día de mañana. Me apetece hacer un sorteo de tres cuchillos. Así que mira, si hay suerte, chicos y chicas, le damos caña. Primer upgrade. Una baja Doppler. ¡Que se viene para casa! En la baja sé que no es el cuchillo favorito de todo el mundo, pero tiene animaciones muy guapas. Vamos al segundo cuchillo. Que podría ser un Ursus. No, pero es que teniendo un Bayonetta no puedo poner ese Ursus. Voy a poner al mismo lado, 44 con 20. ¡Vamos! ¡Ojito! ¡Paren las rotativas! Que se puede venir un sorteazo de escándalo, ¿eh? Un good knife. Un good knife. Estaría bien. Doppler. Es buen este. Ya toca a la derecha, ¿no? 44 con 92. Pues menos mal que hemos advertado, chicos y chicas. Conseguimos el triplete. Finalmente conseguimos un Bayonetta, una baja y un good knife. Así que vamos a preparar ese sorteazo para vosotros. Chicos y chicas, ya lo tengo preparado. Depósito de 15 dólares. ¡Limitado! ¡Atención! A 500 personas. La mitad de lo que suelo poner. Así tenéis más probabilidades. Si lo he dicho, depositáis 15 dólares. Os podéis llevar un good knife de 200, una baja de 200 o un Bayonetta de 360 dólares. Es una barbaridad. Así que chicos y chicas, recordad el código black y ahí lanzo el sorteo para vosotros. Muchísima suerte, pero tranquilos porque mañana se vienen más aperturas y más sorteos para todos vosotros. Que os debo unos cuantos. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y nos vemos esta tarde con otro más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.